Hola que tal amigos de Lobby, gracias por continuar sintonizando MBM Televisión. En este momento los queremos invitar a conocer un poquito más acerca de iCenter. Estoy seguro que a lo mejor ustedes han escuchado las promociones, los detalles y la información relacionada con esta empresa. Pero en este momento los invito para que conozcan y chequen con sus propios ojos todo lo que ellos tienen para nosotros. Y es que aquí puedes encontrar actualización de software y al mismo tiempo también todo lo relacionado con las carcasas, editamientos y accesorios. Para que tu equipo Apple luzca perfectamente por fuera pero también por dentro. Así que quédate con nosotros y acompáñanos a descubrir una gran variedad de accesorios 100% originales. Aparte con una gran variedad de diseños que estoy seguro podrán reflejar tu personalidad, tu estilo de vida. Así que acá te parece si me acompañas y checas todo lo que iCenter tiene para ti. Vénganse de este lado. ¡Wow! Por ejemplo, por aquí estamos checando una gran variedad de artículos que pueden hacer que tu equipo Apple tenga una privacidad, un diseño increíble y aparte personalizado. Recuerda que tú puedes personalizar tu funda y esto te va a ayudar a diferenciar los equipos que estés manejando cuando te encuentres, por ejemplo, en una reunión, cuando estés con los amigos o tal vez en el antro. De este lado estaba checando, señores, que hay un gran diseño de carcasas o de fundas y que podrían reflejar la personalidad de todos y cada uno de nosotros. Porque obviamente todos somos diferentes y tú eres único e irrepetible. Eso lo hemos escuchado muchísimas veces, pero obviamente tu smartphone es como tu mejor amigo. Y entonces, ¿por qué no? Pues reflejar tal vez tu gusto por la moda, con marcas como por ejemplo Guess. Tu gusto por la cuestión deportiva o de los autos de carreras, ya que hay fundas que reflejan, por ejemplo, las marcas Ferrari, BMW, Mini Cooper, entre muchas otras más. Y de este lado estábamos checando algunas que a mí en lo personal me llamaron muchísimo la atención. Las fundas que tienen, pues bueno, ahora sí que los emblemas o la imagen de diferentes personajes que muchas veces te han hecho reír y disfrutar grandes momentos. Me refiero a los personajes animados. Podrás encontrar fundas y carcasas que tienen la imagen muy bien diseñada de Hello Kitty, los personajes de Disney. Aparece, por ejemplo, de este lado Tinkerbell. Puedes encontrar también, pues bueno, una gran variedad de estas fundas para chicos y para grandes. Estoy seguro que vas a encontrar alguna que te agrade a ti o que a lo mejor, pues bueno, puedes regalar a esa persona especial que te trae de cabeza. ¿Cómo ves? Pues bueno, vamos a continuar recorriendo esta tienda y más adelante también vamos a platicar con algunas de las personas que forman parte del equipo de iCenter. Que aparte son muy profesionales, pero sobre todo muy amables y te van a poder orientar para que tu compra sea la ideal. Y aparte, en dado caso de que este es el servicio de mantenimiento correctivo, preventivo y demás, pues bueno, estoy seguro que vas a quedar totalmente satisfecho. Así que, acompáñame. ¡Vamos! Y así es amigos, continuamos, pues bueno, recorriendo lo que es iCenter y sobre todo, pues bueno, conviviendo con el equipo tan amable que está dispuesto a brindarte la mejor atención y el mejor servicio. Ella es Karen y estoy seguro que en algún momento cuando la conozcas te va a dar la respuesta ideal a esta inquietud que pudieras presentar. Karen, platícanos un poquito acerca de cuáles son los nuevos lanzamientos que ustedes ya están manejando en cuanto a los teléfonos, a los smartphones que forman parte de la marca Apple. Claro que sí, mira, muy buenas tardes. Ahorita lo que estamos presentando es el nuevo iPhone, el iPhone 6 en color dorado. Ahorita tenemos a la venta uno, completamente nuevo, sellado en la caja y es dorado. Así que, bueno amigos, los invitamos a que vengan a checarlo. Este es más o menos el modelo. ¿Y cuáles son las principales características que está presentando este nuevo modelo? El 6 dentro de esta gran gama. Claro que sí, mire, tenemos lo que es una resolución de 1,334 x 750, tiene touch, también es ultra delgado, también es muy delgado. Entonces es una de las mejores teléfonos que ahorita tenemos a la venta. Y de repente, pues bueno, nos llama la atención el diseño, que es realmente muy bonito, pero que pareciera frágil. Lo bueno es que con ustedes encontramos todo tipo de accesorios, desde la cuestión, pues bueno, de audio hasta la cuestión de protección. Así es, muchas de las personas, muchos de sus clientes siempre nos dicen que está muy frágil, entonces lo que buscas es una funda súper resistente. Y por supuesto, aquí en iCenter tenemos la mejor, que es la Survivor. Esta te protege completamente de las caídas y de los golpes, aparte de que protege también lo que es la pantalla. Muy bien, hablando de las pantallas, creo que todos hemos sufrido algún desperfecto con lo que es la pantalla, el display. Y yo sé que tú tienes una muy buena noticia para todas aquellas personas que de repente son medio distraídas y dejan caer el teléfono. Exacto, también tenemos lo que es, aquí en iCenter vas a encontrar de todo, tenemos lo que es una mica, que es de vidrio templado. Es un poquito más gruesa que las micas normales, pero que el detalle aquí es que las protege completamente de los golpes. Se te va a caer en algún momento lo que es el teléfono, automáticamente se te rompe lo que es la mica, pero queda intacto el teléfono. Oye, está increíble porque de repente, pues bueno, por un costo realmente, pues bueno, estamos viendo acá a 200 pesos. Podrías proteger a lo que si se te llega a romper la pantalla muchas veces supera los 1,500, 2,000 o más, ¿verdad? Así es, mira, ahorita esta mica ha tenido mucha respuesta con el público. Es una de las mejores micas que nosotros estamos manejando y la gente tiene muy buena respuesta y nos las compra en absoluto. Perfecto amigos, pues bueno, yo soy de la idea de que vengan, conozcan iCenter si es que nunca han visitado este lugar. Y aparte, pues bueno, se dejen asesorar por todo el equipo que se encuentra aquí para brindarte el mejor servicio. Por favor, ¿cuál es el horario en el cual ustedes laboran y los días que sé que bueno, cubren toda la semana? Así es, estamos trabajando amigos de lunes a domingo, de un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los domingos solamente entramos una hora después, pero estamos con mucho gusto aquí para atenderlos. Perfecto amigos, pues bueno, nosotros nos tenemos que despedir, pero les comentamos que ahora hay que invitar al público porque el sábado 13 de diciembre, a partir de las 4 de la tarde, ustedes tienen una pasarela bien interesante. ¿De qué se trata? Así es amigos, bueno, los invitamos el día sábado a partir de las 4 de la tarde. Va a ser una pasarela de Go Play para todas las chicas sexys que quieran venir. Va a haber muchísimos regalos, va a haber la rifa de un iPod, aparte de que va a haber muchas sorpresas, va a haber Apple Dorales también, así que los esperamos. Muy bien amigos, nosotros obviamente estaremos por acá, tendremos un programa especial transmitido desde iCenter y aparte con la rifa de este smartphone, pues bueno, realmente no te puedes perder ni la pasarela ni las promociones que tendremos para ti a partir de las 4 de la tarde aquí en iCenter. Niños Héroes de Chapultepec, número 421, muy cerca del Seguro Social. Mientras tanto, pues bueno, regresamos al foro. Muchísimas gracias Karen, nos vemos pronto. Hasta luego, muy buenas tardes.